Música Buenas noches, mucho de lo que hoy se enseña en escuelas y colegios tiene muy poco tiempo de haber sido descubierto por ejemplo el ADN y los genes o el Big Bang o los dinosaurios seguro que todos sabemos de qué se trata cada una de esas cosas pero no tenemos la menor idea de cómo se llegó a saber de su existencia por eso en el programa de hoy les vamos a contar quiénes y cómo llegaron a descubrir las cosas básicas de nuestro mundo, de su funcionamiento y de su historia son realmente historias muy lindas para contarlas Buenas noches, Ebu Buenas noches y conoceremos algunos personajes que con pasión y con un increíble tesoro lograron explicarse y explicarnos algunos de los más grandes misterios que los humanos no habíamos logrado resolver durante milenios Es por ejemplo el caso de los dinosaurios de cuya existencia no se tenía la menor idea hasta que algunos científicos y también una mujer muy humilde comenzaron a encontrar huesos fósiles y armar el gigantesco rompecabezas de un mundo desaparecido hace millones de años El descubrimiento de los dinosaurios Civilizaciones antiguas como la persia y la griega pensaban que los fósiles que encontraban eran los restos de monstruos mitad humanos y mitad animales y como no tenían la menor idea sobre cuándo habían vivido estos seres extraños pasaban a convertirse en los protagonistas de sus leyendas Trataban de darle una explicación incluso metiéndolo dentro de su propia mitología Hoy nos provoca sonrisas, pero hace apenas dos siglos que empezamos a saber que esos enormes saurios gobernaron la tierra durante 150 millones de años y mucho antes que existieran los seres humanos Todo empezó en 1787, cuando en Nueva Jersey se descubre un enorme fémur Nadie supo decir a qué animal pertenecía y el caso se archivó por un tiempo Luego fue usado como una prueba en una extraña polémica que había desatado un naturalista francés El conde de Buffon aseguraba que los animales y hasta los indios del Nuevo Mundo eran inferiores a los seres vivos de Europa Los americanos, indignados, replicaron buscando huesos que demostraran que allí habían vivido animales enormes y además del fémur despacharon a Europa más fósiles incluyendo un revoltijo con restos de mamuts, tigres dientes de sable y perezosos gigantes En París, otro aristócrata llamado Georges Coubier logró armarlos y elaboró una teoría revolucionaria, las extinciones En el mundo habían ocurrido a lo largo de su historia diversas catástrofes que acabaron para siempre con muchísimas especies Mientras tanto, en las costas de Inglaterra, una niña pobre y de apenas 12 años haría un descubrimiento sorprendente Eran los restos de un animal de 5 metros de longitud incrustado en los acantilados del Canal de la Mancha Un animal marino que luego se bautizaría como ictiosaurio y demostraba que en muchos lugares del mundo había fósiles de animales que habían vivido mucho tiempo atrás La niña se llamaba Mary Anning y dedicaría los 35 años siguientes de su vida a desenterrar huesos para venderlos a los científicos que los estudiaban No tenía la menor formación académica, pero contaba con una extrema pasión por descubrir y una paciencia enorme Es la descubridora del plesiosaurio y desenterrarlo por completo le llevó 10 años Uno de los clientes de Mary Anning era un noble inglés llamado Richard Owen cuya mayor habilidad consistía en poder organizarlos, armarlos y ponerles nombres Es él quien inventó el nombre de dinosaurios palabra que proviene del griego deinos, que significa terrible y saurio lagarto, es decir, lagarto terrible Hoy sabemos que no eran lagartos, sino reptiles y que la enorme mayoría tampoco eran terribles Muchos eran pacíficos herbívoros y algunos tenían apenas el tamaño de conejos Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la paleontología haría enormes avances gracias al odio que se profesaban dos naturalistas Edward Kopp y Charles Marsh Después de trabajar juntos por años, terminaron enojándose y compitiendo por descubrir más fósiles a veces apedreándose y hasta robándose las piezas Pero así, en pocos años, las especies conocidas de dinosaurios pasarían de 9 a la increíble cifra de 150 incluyendo los brontosaurios, los diplodocus, los estegosaurios y los triceratops Una competencia feroz que nos benefició a todos Hoy en su pueblo natal se celebra el Día de Mary Anning Una sala del Museo Británico de Ciencias Naturales lleva su nombre y pronto se estrenará una película sobre su vida De a poco se va haciendo justicia con ella Vamos ahora a otro gran descubrimiento nada menos que de aquello que nos permitió saber de qué están hechas todas las cosas y los seres vivos de los auténticos ladrillos del universo los átomos La estructura del átomo Los primeros pensadores griegos se preguntaron de qué estaba hecha la materia las piedras, los árboles o incluso nosotros mismos y llegaron a la conclusión que todo lo que existía se formaba por la acción de cuatro elementos primordiales El aire obviamente, la tierra obviamente, el fuego no y el agua Estos cuatro elementos eran los que explicaban toda la realidad que conocíamos y todo lo que se podía ver y todo lo que se podía medir, sentir Pero 300 años antes de Cristo el filósofo griego Demócrito propuso que todo lo que existe está compuesto por unas invisibles y diminutas partículas Demócrito estaba en lo correcto pero su idea fue descartada por el más prestigioso Aristóteles y quedó en el olvido por más de dos mil años porque lo que decía Aristóteles era casi palabra de Dios Sería un humilde pero muy inteligente profesor de escuela quien retome la idea de los átomos Ya en 1808, John Dalton decía que en lo más profundo de las cosas existían partículas extraordinariamente pequeñas Incluso llegó a calcular su tamaño y la manera en que se unían para formar la materia Por ejemplo, que el agua estaba formada por la unión de moléculas de oxígeno y de hidrógeno Dalton moriría antes de probar la existencia de los átomos pero muchos lo conocemos por una enfermedad que describió y que sufría él mismo el daltonismo Se dudaría de la existencia de los átomos por casi un siglo más hasta que otro humilde científico, un empleado del correo suizo, aportó las primeras evidencias Se llamaba Albert Einstein y escribió un artículo que pasó casi desapercibido En 1910, el neozelandés Ernest Rutherford, tras pasarse meses enteros contando microscópicos destellos en un laboratorio descubrió no solo que el átomo existe, sino que está compuesto por numerosas partículas Un núcleo muy pequeño pero fantásticamente denso, compuesto de neutrones y protones y girando a su alrededor los electrones Aunque sorprendentemente la mayor parte del átomo era espacio vacío Para que se hagan una idea de su tamaño Si alineamos medio millón de átomos uno junto a otro, podríamos esconderlos detrás de un solo cabello Una escala muy, pero muy pequeña Y poco después, Niels Bohr, un joven danés postergaría su luna de miel para postular una teoría aún más fabulosa Que los electrones podían saltar de una órbita a otra sin pasar por el espacio intermedio Es el llamado salto cuántico que hasta hoy desvela a los físicos El descubrimiento de la existencia del átomo y de su estructura abrió la puerta a un mundo absolutamente desconocido El origen de la materia y la energía infinita De grandes cambios para el futuro humano, pero también de sus terribles consecuencias cuando se las usa para la destrucción Y aunque casi cada semana se descubren nuevas e increíbles propiedades de los átomos y sus partes más pequeñas Aún siguen siendo un misterio algunas propiedades cuánticas y elementos como el bosón de Higgs En el que trabajan aceleradores de partículas como el CERN Pero cuando se descubra, el premio será enorme Por ejemplo, viajes espaciales y energía infinita Y en eso ya trabajan miles de científicos de todo el mundo Enseguida, tres hombres y una mujer descubren el funcionamiento de los genes en una historia de odios y amores Y dos jóvenes estudiantes descubren, una la radioactividad y el otro la verdadera edad de la Tierra ¿Cómo se sabe que tiene 4.500 millones de años? Ya volvemos Gregor Mendel, un monje checo pero con una profunda formación científica Había descubierto las leyes de la herencia cultivando arvejas Más o menos en la misma época que Darwin exponía su teoría de la evolución y la selección natural Pero aunque su trabajo solo se valoró muchos años más tarde Siguió sin conocerse qué era lo que transmitía los genes de padres a hijos y cómo lo hacía Esa hazaña la lograron hace poco más de medio siglo Tres hombres y una mujer, aunque con mucho de polémica y de telenovela Aquí va La estructura del ADN Al lugar donde están contenidas nuestras características, la altura, el color de piel y de pelo E incluso algunas de nuestras enfermedades Hoy todos lo conocemos como ADN Pero desde que fuera descubierto en 1869 Nadie sabía para qué servía Pasaron más de tres décadas hasta que en 1904 Un joven científico llamado Thomas Morgan Luego de experimentar por años con millones de moscas Llegó a la conclusión de que tenía una directa relación con la transmisión de la herencia genética Y así ganó el premio Nobel Pero seguía sin entenderse qué forma tenía y cómo era el mecanismo que utilizaba Incluso muchos todavía dudaban que los genes realmente existieran Pasó otro medio siglo y muchos científicos seguían buscando la llave que abría la puerta de la vida En dos laboratorios ingleses trabajaban cuatro científicos Por un lado James Watson y Francis Crick Y por el otro Maurice Wilkins y una mujer Rosalind Franklin Ellos suponían que si descubrían la forma de la molécula del ADN Podrían saber cómo transmitía la herencia Y en 1953 Watson y Crick anunciaban al mundo que el ADN tenía la forma de una hélice doble O de una escalera de caracol Cuyos escalones están compuestos por cinco tipos diferentes de sustancias químicas Su orden y su combinación forman los códigos que harán diferentes A cada uno de los seres de todas las especies de la Tierra El ADN es un código universal que compartimos hasta con las bacterias Se ve que es una molécula que cumple con todas las características que se esperaría De una molécula que pueda transmitir información Es decir, es una molécula estable, es una molécula que en el tiempo se mantiene la información Que puede reproducirse de forma fácil ¿Pero cómo lograron saber qué forma tiene esa molécula? Watson y Crick lo lograron gracias a esta foto Es la llamada número 51 y fue tomada por Rosalind Franklin Ellos usaron la fotografía que les entregó su rival Maurice Wilkins sin permiso de Rosalind Quien por entonces era una de las pocas mujeres científicas Y como se la marginaba, vivía a la defensiva con sus colegas Se dice que porque era mujer nunca se le dio la importancia que tenía Pese a que Watson y Crick, que son los que definen la estructura del ADN Siempre le admiraron desde el punto de vista académico Así, en 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento Pero Rosalind no Ya había muerto de cáncer y esas distinciones no se entregan de forma póstuma Su muerte hizo que la comunidad científica la dejara en el olvido Pero hoy que el mundo de la ciencia es diferente Ha vuelto a ocupar el lugar que se merece Como co-descubridora, nada menos que del mecanismo de la vida Además de mujeres como Mary Anning y Rosalind Franklin Hubo también jóvenes estudiantes que hicieron aportes vitales para la ciencia Porque les encargaron investigar aquello que sus maestros no consideraban importante Y terminaron cambiando la historia Por ejemplo, la radiactividad y la medición precisa de la asombrosa edad que tiene nuestro planeta Veamos cómo fue La radiactividad y la edad de la Tierra Un accidente daría lugar a uno de los más grandes descubrimientos de la química y la física En 1896, el francés Henry Becquerel dejó un sobre con sales de uranio sobre una placa fotográfica sin revelar Luego se dio cuenta que en la placa se habían impreso imágenes, como si les hubiese dado la luz El uranio emitía algún tipo de rayo Algo muy curioso cuya investigación delegó a una joven estudiante polaca Ella se llamaba Marie Curie y junto a su esposo Pierre descubrieron que algunas piedras desprenden energía todo el tiempo La llamaron radioactividad y así los tres ganaron un premio Nobel de física Más tarde, los Curie descubrieron otros dos minerales radioactivos, el polonio y el radio Que luego empezó a ser utilizado para matar células cancerosas, la radioterapia Pero la radioactividad tendría otras aplicaciones prácticas Algunos científicos observaron que los átomos de un elemento se transformaban en otros Por ejemplo, el uranio, que es un elemento muy inestable Se desintegra para convertirse en plomo y eso podría explicar por qué la Tierra tiene calor en sus profundidades Y también podía utilizarse para saber su edad Desde los descubrimientos de Darwin y la aparición de fósiles de dinosaurios La antigüedad del planeta causaba fuertes polémicas La versión religiosa, aferrada a las narraciones de la Biblia, sostenía que eran apenas 4.000 años Lord Kelvin, el científico más afamado de la época, ya había probado que era mucho más vieja Según él, 24 millones de años Pero ambos cálculos estaban muy lejos de la verdad Hacia 1940 comenzó a usarse la radioactividad para conocer cuántos años tiene un resto orgánico Es del famoso método del carbono 14 Las plantas absorben carbono de la atmósfera Y cuando los animales las comen, el carbono pasa su organismo hasta que mueren A partir de allí, la radioactividad del carbono va desapareciendo de sus huesos de manera gradual Midiendo cuánto carbono les queda se puede saber su edad Pero eso solo sirve para miles de años atrás Para cosas aún más viejas se debía usar otro método El uranio radioactivo, que a lo largo de millones de años se va convirtiendo en plomo En 1953 aparece en escena otro joven estudiante Se llamaba Claire Patterson Y era estadounidense Su profesor, un afamado geoquímico Se lo asignó como trabajo de tesis Porque era un estudio de lo más aburrido y tedioso Y tanto que el chico se pasó 7 años Analizando las piedras más antiguas del mundo Y restos de meteoritos Y en 1953 llegó a una conclusión asombrosa Para lograr descubrir la edad de la Tierra hubo que usar el uranio El uranio 235 tiene una vida media de 4.500 millones de años Y ahí supimos que la Tierra tenía esa edad A Patterson le costó convencer incluso a los mejores científicos Pero desde entonces hasta hoy todas las pruebas dieron casi la misma edad La Tierra y el sistema solar son enormemente viejos Pero apenas unos guaguas comparados con la edad del universo 14.700 millones de años Bueno, Claire Patterson no solo descubrió la verdadera edad de la Tierra Sino que al estudiar el plomo en las piedras Se dio cuenta de la terrible contaminación Que causaban las gasolinas con plomo Y tras una feroz batalla contra algunas petroleras Logró que en 1970 Estados Unidos promulgaron una ley de aire limpio Eso para los que acusan a los científicos De estar siempre al servicio de las grandes corporaciones Y enseguida la casualidad ayuda a que el famoso Luis Pasteur Regale a la humanidad las vacunas que han salvado millones de vidas Y además, caca de paloma, dos técnicos desesperados Y el descubrimiento de cómo nació el universo Ya volvemos ¿Han oído alguna vez la palabra serendipia? ¿No? Pues no se preocupen Nosotros tampoco la conocíamos La serendipia es un descubrimiento accidental Como le pasó a Becker con el uranio O a Colón que creyó haber llegado a la India En la ciencia ha sucedido que se encuentra algo por pura casualidad Aunque para darse cuenta de lo que eso significa Hay que saber mucho Eso le sucedió nada menos que al famosísimo Luis Pasteur Y al olvido de su asistente Y así tuvimos las vacunas Aunque los virus y las bacterias habitan el planeta desde hace 4.000 millones de años Los humanos sabemos de su existencia hace menos de 300 A lo largo de la historia la gente de todo el mundo no tenía la menor idea de qué causaba las enfermedades O eran culpa de los dioses O de la brujería O de los malos olores El agua estancada Y el aire malsano Pero a mediados del siglo XVII Comienzan a construirse los primeros microscopios con el aumento suficiente Para poder ver la vida invisible al ojo desnudo Y fue un comerciante holandés Sin la menor preparación científica Quien por primera vez observó una bacteria En 1674, Anthony Van Leeuwenhoeken anuncia a la sociedad científica Que ha visto miles y miles de pequeños seres viviendo en una sola gota de agua Los llamó animalculos Esto nos permitió primero entender cómo funcionaba la vida Entender cómo funcionaba la materia Y entender qué debemos hacer, por ejemplo, para crear nuevos medicamentos, nuevas medicinas Casi dos siglos más tarde, el francés Louis Pasteur se daría cuenta que esos animalculos Eran los culpables de muchas infecciones en los quirófanos de los hospitales Y sugirió que se usaran guantes y se esterilizaran los instrumentos para así evitar la gangrena Lo mismo debía hacerse con los alimentos líquidos que se descomponían como la leche Así nació la pasteurización Pero su contribución aún más importante tendría mucho de casualidad Hacia 1880 investigaba en una granja de pollos la forma en que se transmitía el cólera aviar Mientras él estaba de vacaciones, Chamberlain, su asistente, olvidó inocular a un grupo de pollos Cuando se dio cuenta, les inyectó las bacterias que ya estaban muy debilitadas Los pollos se enfermaron, pero no murieron y se hicieron resistentes al cólera Pasteur se dio cuenta entonces que así se podría hacer vacunas como las que ya había descubierto Jenner para la viruela, pero con bacterias debilitadas A partir de entonces, en solo 20 años, se empezarían a fabricar vacunas para las peores enfermedades que azotaban a la humanidad Rabia, diarrea severa, tétanos, ántrax y peste negra Y en los siguientes 50 años, para muchas otras como la poliomelitis, la fiebre amarilla y la tuberculosis Precisamente la bacteria que causa la tuberculosis fue descubierta al año siguiente del afortunado accidente de Pasteur Su autor fue un médico alemán llamado Robert Koch Que estaba atiniendo con azul de metileno unas muestras de sangre de pacientes tísicos De repente se percató que una estructura no aparecía si no aplicaba el colorante Aisló esa bacteria y la inyectó en conejos sanos, que empezaron a morir con los síntomas de la tuberculosis Hoy, el vacilo que produce la tuberculosis lleva su nombre A partir de ese descubrimiento, Koch saca algunas conclusiones que serían la base fundamental para combatir las enfermedades contagiosas En sus postulados dejó claro que no estaban causadas por sustancias misteriosas Sino que cada una de ellas tiene su origen en microorganismos específicos, en virus y bacterias La genialidad de Pasteur y Koch y su obsesión por curar enfermedades fue lo que les permitió entender y sacar partido de dos circunstancias afortunadas Y millones de personas en todo el mundo le deben la vida a esa enorme vocación de servicio a la humanidad Pasteur, Koch, Jenner y Fleming fueron cuatro tenaces investigadores médicos a quienes todos les debemos una enorme gratitud por las vacunas y los antibióticos Y en otro enorme descubrimiento, nada menos que la forma en que nació el universo, también hubo algo de casualidad y sobre todo mucha polémica Todo quedó zanjado cuando dos ingenieros estuvieron a punto de darle de patadas a una antena rebelde Aquí va El Big Bang Para todos los padres descubridores de las leyes físicas que hacen funcionar el universo, esta era una obra perfecta y ya terminada Para Copérnico, Newton y hasta Albert Einstein, las estrellas, galaxias, nebulosas y planetas seguían un orden fijo y estático desde el principio de los tiempos Incluso hasta bien entrado el siglo XX, el revolucionario Einstein seguía sosteniendo que el universo no cambiaba Había otros científicos de mucho peso que pensaban lo mismo, entre ellos Fred Hoyle Un astrofísico que había hecho grandes descubrimientos sobre la composición de las estrellas y que era muy popular por su capacidad de divulgación Hoyle elaboró un modelo de universo estacionario El universo nunca tuvo un origen, sino que siempre existió de la misma manera como lo conocemos hoy Él atribuía el orden del universo a un ente creador Irónicamente su idea, que no tenía bases científicas sino un trasfondo religioso, sería desmentida por un colega suyo que además era sacerdote católico Se llamaba George Lemaitre y era un astrofísico belga que luego de doctorar se tomó los hábitos Después de estudiar a fondo la teoría de la relatividad, Lemaitre llegó a la conclusión que los cálculos matemáticos de Einstein Solo podían funcionar si el universo no era estático Y en lugar de imaginar una superinteligencia creadora, sostuvo que toda la materia sería originada en una especie de huevo cósmico En un átomo supercomprimido que comenzó a expandirse y que no había dejado de hacerlo Su teoría no convenció a Einstein y mucho menos a Fred Hoyle En un programa de Radio Hoyle la ridiculizó llamándola despectivamente teoría del Big Bang Pero apenas habían pasado dos años cuando Edwin Hubble, otro gran astrónomo, descubrió que las galaxias se separaban unas de otras Y por lo tanto el universo seguía expandiéndose Pero la discusión continuó porque no se podía probar que el tiempo y el espacio se habían originado en un solo y microscópico punto Que contenía toda la materia y toda la energía Los científicos estaban divididos en dos bandos Unos buscaban las pruebas del Big Bang Y otros pensaban que ellos perdían el tiempo Pasaron 35 años y nada Pero en 1965, Penzias y Wilson Dos jóvenes radioastrónomos que intentaban hacer funcionar una antena parabólica Empezaban a enloquecer Oían un extraño ruido que parecía provenir de todas partes y que no podían silenciar Desarmaron y volvieron a armar la antena varias veces La limpiaron para eliminar el polvo y lo que llamaron material dieléctrico blanco Lo que conocemos como caca de palomas Pero el ruido no cesaba A punto de darse por vencidos Se lo comentaron unos colegas de la Universidad de Princeton Que casualmente se rompían la cabeza buscando pruebas del Big Bang Y poco les faltó para desmayarse Lo que Penzias y Wilson habían estado oyendo eran los primeros fotones convertidos en microondas El eco de la explosión que dio origen al universo hace ya 14.700 millones de años Ambos fueron premiados con un Nobel de Física Así la teoría de Lemaitre quedó probada y luego ampliamente confirmada con miles de observaciones y mediciones satelitales Fred Hoyle murió hace apenas 10 años sin cambiar de opinión Sin embargo Albert Einstein, el más grande genio del siglo XX Tuvo la humildad de reconocer que sus cálculos para justificar un universo estático Habían sido la mayor metedura de pata de su vida como científico El ruido del Big Bang también pueden oírlo ustedes si ponen el televisor en un canal que no tenga señal Mujeres marginadas como Rosalind Franklin o pobres como Mary Anning Jóvenes estudiantes universitarios como Patterson o Madame Curie Aficionados, curas y técnicos en antenas Todos ellos han sido copartícipes de algunos de los más grandes descubrimientos científicos modernos Demostrando así que la ciencia no la hacen solamente los grandes teóricos en sus laboratorios Hace falta pasión por descubrir e imaginar caminos diferentes Incluso pasando por encima de las autoridades en la materia Y además curiosidad para buscar respuestas y mucha, muchísima disciplina y tenacidad hasta lograr encontrarlas Pero eso sí, demostrando que se tiene la razón con pruebas irrefutables Eso es lo que distingue a la ciencia de la charlatanería Ya nos tenemos que ir, buenas noches Nos esperamos el domingo, buenas noches